Hace 10 añitos Wii llegó a nuestras vidas. No era la más potente. No competía en la misma liga que PlayStation 3 y Xbox 360, pero ganó a ambas colocando más de 100 millones de consolas en todo el mundo. Su secreto, los juegos, de los cuales hemos seleccionado los 10 que más nos gustaron de aquellos gloriosos años. Puedes acusar a Wii Sports de ser mainstream, casual o de lo que te dé la gana. Frente a esos calificativos nosotros te proponemos otro. Divertido. Hubo una época en la que no había fiesta en una casa sin una partida de tenis. Y aún así, hay veces que hoy en día apetece sacar el disco original y volver aquellos años. Es cierto que la bendición y la maldición de Nintendo en la era Wii y DS fue la importante riada de público nuevo que aparecía. Daba la impresión de que no había espacio para el viejo jugón de toda la vida. No nos preocupemos que Cap combina el rescate con su saga Monster Hunter. Desde la apoteósica tercera entrega, la saga pareció acomodarse muy bien al nintendismo. Con una saga que ha conseguido crecer y crecer con cada nueva entrega, es difícil valorar todo lo que supuso precisamente la entrega de Wii. Nos quedamos con un detalle en concreto. Fue la primera entrega en incluir personajes third party en la fiesta. Para el 25 aniversario de la serie The Legend of Zelda, Nintendo se marcó un capítulo muy especial. Cumplía con los deseos de todo el mundo. Una historia muy canónica, un aspecto que tuviese un poco de Twilight Princess y otro poco de Wind Waker. No es el mejor Zelda, pero sí fue el ideal para soplar aquellas 25 velas. Donkey Kong Country fue uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Pero poco a poco, la serie se diluyó al marcharse Rare a los brazos de Microsoft. Para Wii, Nintendo decidió recuperarla con el aspecto del original y dándole el desarrollo a Retro Studios, que ya nos habían hecho flipar con Metroid Prime. Donkey Kong Country Returns es uno de los pocos juegos que nacen de la nostalgia, pero que al final tiene tanta personalidad que no acabas acordándote a cada momento del original. Vale, es trampa. Twilight Princess es realmente un juego de GameCube. Pero no nos engañemos, todos lo recordaremos mucho más con un Wiimote en la mano. Vuelta a la oscuridad, incluso demasiado. El juego con el que Aonuma dijo hola Wii y adiós a GameCube era un refinamiento de Ocarina of Time. Pulía detalles, metía mejoras y contaba una nueva historia increíble. Y bueno, también tenía a Midna, uno de nuestros personajes favoritos de la serie. Antes de que se pusieran de moda, incluso de que llegásemos a saturarnos de las colecciones de remasterizaciones de juegos del pasado, Nintendo nos regaló la oportunidad de volver a disfrutar toda la magna obra de Retro Studios con Samus a la cabeza. Si ya Metroid Prime 3 nos pareció grande, poder disfrutarlo junto a sus dos antecesores con el control Wiimote adaptado ya era la pera limonera. Sí, Mario se merecía tener el mejor juego de toda la plataforma. No solo por ser la imagen de toda la marca, sino por haber sido un baluarte de innovación y de jugabilidad que ha marcado siempre el camino. Con Wii se tomaron la licencia de volver a ser innovadores hasta decir basta. Y se sacaron de la manga uno de los mejores juegos de una larga serie. Divertido a nivel sideral. En los últimos momentos de Wii hubo grandes ejemplos de rol oriental en el catálogo de la consola. Ahora, pocos tan grandes y asombrosos como Xenoblade Chronicles. Los chicos de Monolith hicieron un trabajo increíble creando un mundo vastísimo y una historia tremendamente épica. Es tan increíble que todo eso entrase en una Wii como que luego consiguieran encajarlo en una New Nintendo 3DS. Si ya era increíble el primer juego, no sabemos bien cómo lo hicieron. Pero los chicos de Miyamoto consiguieron refinar la fórmula para obtener un Super Mario Galaxy 2 aún más brillante que su antecesor. Desde entonces hemos tenido una sed irrefrenable de un Mario en 3D que nos devuelva un poco el sabor grande que tuvo el personaje en Wii. Esperemos que el título que preparan para Switch sea lo suficientemente increíble. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Te esperamos!